Al segundo invitado, que es alguien que es parte de la casa, Andrés Durán, el chochólogo, que no lo vemos muy seguido, pero lo vemos por la vía telemática. Y que sabemos que está ahí al pie del cañón, a pesar de todas las circunstancias que se le presentan, y bueno, pues las persecuciones y amenazas que tiene en estos momentos, no sé si ya lo podemos ver en pantalla. ¿Me confirma, Jorjito? Andrés, ¿cómo estás? Chochólogo, buen día. Mi querida Carlita, querido Jaimito, es un gusto compartir con todos ustedes, dirigirme a la audiencia, dirigirme a toda la barra chochologuense, a todos los ciudadanos, a todos los ecuatorianos. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a las órdenes. Bien, bueno, justamente hemos visto durante, yo creo que ya varios meses, tu trabajo de investigación. Hemos visto la persecución política que está sufriendo y también distintas amenazas. Y es ahí cuando nos empezamos a preguntar si está en riesgo o no el periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque se está destapando esa caja de Pandora, ¿no? Que básicamente no quieren que conozcamos los ecuatorianos, y que pone en riesgo la libertad de expresión y el periodismo de investigación. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en este momento en contra en general? Del periodismo alternativo y del periodismo de investigación. Bueno, yo creo que la situación es demasiado crítica en el país, ¿no? Hay un informe que lo presentó recientemente el Consejo de Comunicación, donde presentó un balance de que aproximadamente hemos sido ya víctimas de esta parte del poder y la autoridad de turno, que tienen que ver con principalmente todo lo que se está generando y orquestando alrededor de una política de ajuste estructural, por un lado, pero por el otro, de una violencia exacerbada que vive hoy por hoy el país, de la criminalidad que nos termina soltando todo este tiempo. Entonces, yo creo que esto es importante mencionarlo, importante detallarlo, y por supuesto también es importante decirle a toda la audiencia y a todos los ecuatorianos que hoy por hoy la vida de varios periodistas corre peligro. Bueno, gracias a la gente que sigue conectada y está muy activa en el chat. Pablo Rivera dice, Chochólogo, agusarapos que te envidian por tus investigaciones, dile como la canción no me amenaces y no me amen... y no me amenaces. ¿Cómo es eso? No me amenaces y no me amenaces. No entendí. Esa parte no entendí. Como la canción no me amenaces y no me amenaces, creo que dice la última palabra. Pero bueno, por acá también escribe Carlos Sandoval, el presidente político narco banana que se encontró la presidencia de casualidad y no sabe ni quién es ni cómo se llama. Raúl Sacoto, gracias Andrés Durán por tu trabajo muy serio, profesional y de alto riesgo. Dios te cuide y bendiga mucho. Marlene Barboto, la inteligencia de ese lubris del cartón no le da. Solo para venganza y amenazas, parece más señoras chismosas, echando la culpa siempre a un presidente que no está en funciones desde hace ocho años. Bernarda también, saludos carajo, dice Andrés, siempre de pie, gracias por tu valiente postura, por tu compromiso con la verdad y la justicia, por tu fiel respuesta a la patria. Raúl Sacoto también está conectado y escribiéndonos, gracias Andrés Durán por tu trabajo muy serio, profesional y de alto riesgo. Dios te cuide y bendiga mucho. ¿Lo tenemos? Tiene que haber pasado lo mismo del doctor Ávila. ¿Qué problema es eso de la energía? Estoy tratando de ver acá, pero no. Tenemos a los invitados a veces programados, pero resulta que se llama la luz de un momento a otro. ¿Qué problema es eso de la energía? Sin duda alguna, ay Dios mío, me pone mal, me pone mal porque bueno, uno hace todo el esfuerzo del mundo aquí. Decepciona, desilusiona. Decepciona, desilusiona, y así están los ecuatorianos. Y en puta, Jaime, y en puta ver esta situación y ver la indolencia. Escuchaba a Luisa González hace un momento decir que esto se pudo ver evitado. Que si solamente le hubieran puesto hincapié a Electro Guayas, hubiesen planificado, reparado, haberle dado mantenimiento, poner la operativa. En tres meses solucionaba el problema el señor que está sentado. Dicen que pasa en territorio, pero ¿de qué sirve ir a territorio y no llevas ninguna solución? ¿Qué vayas a territorio? ¿De qué sirve? O sea, puedes estar sentado en tu oficina, pero estás planificando, estás trabajando, estás exigiendo, estás controlando. ¿De qué sirve ir a territorio si no llevas soluciones? Es lamentable, ¿no? En tres meses, de acuerdo a expertos como el doctor Miguel Calaurano, que nos ha dicho aquí en este espacio, que en tres, cuatro meses se solucionaba el problema de reparar las termoeléctricas. Tú reparabas las termoeléctricas y no teníamos cortes de energía. Pero esta crisis ha sido inducida. Es una crisis a propósito. Parece ser, ¿por qué? Porque lo que quieren privatizar el sector hidroeléctrico. A ver, Andrés, ¿estamos o no estamos? Pido las disculpas del caso. La verdad es que si tienen que abogar a alguien es del presidente Daniel Novitas. Se acaba de generar un apagón, un corte de energía eléctrica nuevamente. Así que pido las disculpas del caso. Lamentablemente, estas son las circunstancias que tenemos que enfrentar a todos los ecuatorianos. Los periodistas no somos la excepción. Pero, lamentablemente, hoy por hoy el país está paralizado y acabé de escuchar tu última intervención, mi querido Jaime. En efecto, esto es producto de una crisis inducida. Ya no hay dudas, solo certezas. Y creo que es importante decirle a la gente, a la audiencia, a la ciudadanía, esto se venía preparando desde la reforma al plan maestro de electricidad. Aquí nadie se puede perder. Y justamente por eso estamos en esta circunstancia. Porque lo que pretendía el gobierno nacional y lo que pretendía la política de ajuste estructural que impulsa este gobierno es básicamente eso, entregar el negocio a las privadas, a las barcazas, a las turcas, a los turcos, a esta empresa y esta compañía que estuvo rondando permanentemente al Estado ecuatoriano desde el año 2021 y que incumplió en varias oportunidades los procesos públicos de selección porque no tenía indicadores financieros, porque no tenía oferta técnica y que casualmente fue visitada de manera sistemática por altos funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador, entre ellos el propio Calero que actualmente es viceministro de Energía y Minas en el país. Entonces aquí no hay donde perderse, mis queridos chochólogos, queridos amigos, queridos ciudadanos. La verdad es una sola y la verdad es que la crisis fue inducida por este gobierno nacional para dar un golpe en la cabeza a todos los ecuatorianos. Así es, definitivamente esto es inducido porque se pudo solucionar dicho por expertos, por técnicos, no por Jaime de la Cruz porque yo no conozco este tema de las hidroeléctricas, de las termoeléctricas, pero ya cuando uno conversa con esas personas que son expertas, algo va aprendiendo y algo va viendo por qué no se hizo, por qué esperaron tanto tiempo y ahora dice la ministra Inés Manzano, la hermana del ex ministro de Lazo, Verdardo Manzano, que Novoa ha generado más energía que el propio expresidente Rafael Correa, ¿no? En 10 años. Eso sí que es una mentira del tamaño del estadio olímpico Atahualpa, creo. Pero bueno, eso nos intentan hacer creer a la ciudadanía. Carla, tú estabas tocando un tema con él. Así es, te decía Andrés, ¿en qué se basa, en qué se sustenta la denuncia, la demanda que ahora tienes? Mira, he sido enjuiciado por tercera ocasión por los señores Cristian Alexander Mendoza Daza y Juan Carlos Mendoza Daza por el presunto delito de calumnia. Ellos aseguran que su reputación, su honra, su dignidad como familia es la que básicamente ha sido mancillada por mis declaraciones y por las investigaciones que he realizado. Esto a mí me preocupa porque sinceramente les digo en menos de dos años he recibido tres procesos legales, tres enjuiciamientos, tres judicializaciones. La primera que tiene que ver con la situación del distrito metropolitano de Quito en la gestión del señor Santiago Guarderas, específicamente con la dirección de agencia metropolitana de la ciudad. El tercer proceso fue con la prefecta, con la actual prefecta Roberta Zambrano que también me acusó de haber dicho cosas que no se ajustan a la verdad y que su patrimonio no es de 2.5 millones de dólares sino de 2.3 millones de dólares como funcionaria pública y que hasta el momento no ha explicado cómo tiene y cómo amasó esa fortuna. También me enjuició. Y el tercer proceso que llegó hace aproximadamente 3 o 2 semanas o 2 o 3 semanas tiene que ver justamente con esto, ¿no? Un presunto delito de calumnia de parte de los hermanos Mendoza Daza que tendrían vínculos, que tendrían relación con bandas delictivas según lo que las fuentes testimoniales han asegurado y según lo que la documentación de la contratación pública específicamente en la provincia de Los Ríos ha demostrado con el presunto delito de tráfico de influencias casos archivados en la Contraloría y en la Fiscalía General del Estado que tienen que ver y tienen relación directa con contratación pública. Entonces hay un sinnúmero de irregularidades que han sido presentadas de manera documentada y a pesar de esa documentación y en vez de desmentir la documentación las firmas electrónicas las autorizaciones los términos de referencia de hablar sobre el grupo Mendoza de desmentir las relaciones con la importadora Espinosa e hijos y asociados de desmentir que accedieron de alguna forma digamos a una empresa crearon una empresa una consultoría jurídica una consultora jurídica y que en la práctica esta empresa no era ninguna consultora jurídica sino más bien una empresa que se dedica a la exportación de banano en vez de desmentir los vínculos de los hermanos Mendoza para que faciliten el ingreso de Anderson Boscan a la penitenciaría del litoral de desmentir las relaciones con Carlos Vera y de desmentir la relación con la señora Diana Salazar Fiscal General de la Nación lo que han hecho es utilizar a la justicia ecuatoriana para intentar amedrentarme y judicializar al periodismo ecuatoriano esto realmente es inverosímil y yo les decía hace un momento que el Consejo de Comunicación presentó varias estadísticas relacionadas con las amenazas que sufrimos los periodistas en esta ocasión el chochólogo se tiene que despojar de su atuendo para poder dirigirse a ustedes y decir detrás de este personaje hay un ser humano hay un padre de familia hay un hijo hay un hermano hay un esposo y lamentablemente esto es lo que nosotros tenemos que enfrentar producto producto de un sistema que no sirve para absolutamente nada lo he dicho en varias y repetidas ocasiones a pesar de ser un testigo protegido del Estado yo soy el encargado de darme mi propia seguridad ¿saben por qué? porque el Estado ecuatoriano no sirve no funciona es obsoleto abandona a sus personas abandona a sus ciudadanos la Fiscalía General del Estado en vez de proteger a este ciudadano producto de mi segunda denuncia por el presunto delito de intimidación lo que hace es bajar mi nivel de riesgo y no darme la protección del caso y por el contrario cuando hay procesos de judicialización esto se intensifica y el acoso se intensifica entonces lo que he tenido que vivir en estos últimos dos años es producto de dar testimonio en tiempos difíciles contar la verdad y enfrentar lo que muchos políticos lo que muchas autoridades no están enfrentando que es a las bandas criminales golpeando en el corazón en el movimiento en el latir de las bandas criminales que operan a diestra y siniestra a lo largo y ancho del país y no solo eso también con los presuntos casos de corrupción que también han sido publicados en este programa del chochólogo entonces yo si les invito a la reflexión a la audiencia y a ustedes también queridos colegas es momento de unirnos para intentar cambiar esta situación realmente uno ya no puede vivir tranquilo y en paz con esta circunstancia que tiene que enfrentar por el contrario lo que sucede es un acoso permanente y sistemático del cual hemos sido víctimas y creo que el consejo de comunicación que es el ente llamado a velar por los derechos de la comunicación por el ejercicio pleno de los periodistas se está digamos prestando para los movimientos políticos del gobierno de turno a mí me comunicaron se comunicaron conmigo me pidieron información se supone que hacen un oficio dando detalles de los informes de cómo se ha dado esta amenaza a este nuevo periodista y hasta ahí llegó el caso no hay más no presentan absolutamente nada más o sea no investigan ellos no investigan ayudaron a poner la primera denuncia después de la llamada que recibió un familiar cuando se daban coordenadas exactas del domicilio de mis familiares de mi hermano de mi madre de mi otro hermano una llamada telefónica con una persona de aparente origen colombiano dándole las ubicaciones exactas del domicilio y de las de las zonas donde ellos laboran y trabajan y a pesar de eso se puso la denuncia y hasta el sol de hoy de hoy la fiscalía general del estado me ha llamado a rendir versión hasta el sol de hoy eso fue en julio estamos octubre entonces esa es la situación que he tenido que enfrentar es decir que detrás de este personaje que usa sombrero que usa las gafas hay también pues un padre de familia hay también un ciudadano hay también una persona que se dirige con la intención de que la ciudadanía también genere una conciencia colectiva que comprendamos lo que está pasando en el país eso es lo que a mí de alguna forma me indigna mi querido Jaime mi querida Carlita Andrés tú te ratificas en las denuncias hechas en el chochólogo porque tienes las pruebas tú siempre tienes documentos pero por supuesto mi querido Jaime o sea yo creo que hemos demostrado hasta la saciedad con documentos que este espacio periodístico que el chochólogo que Andrés Durán lo único que hace es dar testimonio en tiempos difíciles y ser lo más riguroso posible con su información y con la investigación mira a tal punto hemos llegado que incluso antes de que se presente toda esta quereza en mi contra llamé al señor Juan Carlos Mendoza Daza llamé y escribí al señor Juan Carlos Mendoza Daza solicitándole la versión frente a la documentación que yo recopilé nunca contestó me comuniqué con el señor Cristian Alexander Mendoza Daza me comuniqué con otras personas que han sido mencionadas es más la persona que firma y me cree es a mí es el señor Cristian Alexander Cristian Alexander ni siquiera ha sido mencionado como con saciedad en mis investigaciones el que ha sido señalado con mayor intensidad es Juan Carlos Mendoza Daza por una simple razón porque es el señor el que tiene 33 con 34 contratos con el estado ecuatoriano mientras que su hermano apenas tiene 8 entonces date cuenta de la locura que significa esto una persona a la que terminas mencionándole de manera periférica es la que te termina crezando y no la persona a la que le señalaste con mayor grado e intensidad y documentadamente eso es lo que me llama a mí poderosamente la atención y es lo que de alguna forma indigna yo Andrés Durán el chochólogo no se va a retractar en absolutamente nada de lo dicho y lo presentado porque lo que respalda el trabajo periodístico de este servidor es la documentación son documentos firmados por las autoridades tienes al alcalde de Vinces tienes al alcalde de Buenafé tienes al alcalde de Valencia tienes a las diferentes autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados que firmaron y autorizaron esas contrataciones públicas muchas sin concurso de por medio entonces yo por qué tengo que arrepentir los que tienen que arrepentirse son las personas que acceden a esos recursos públicos de todos los ecuatorianos sin tener primero las credenciales y un proceso lícito transparente abierto para que todos podamos fiscalizar correcto es que tú presentaste todos los los soportes y los programas y bueno seguramente a ellos les incomoda que los menciones ¿no? y llama la atención que fiscalía no te dé la protección necesaria eso llama la atención sí a ver la fiscalía general del estado es un instrumento de las de la del gobierno de Tur ya ha sido un instrumento de los últimos tres gobiernos con una clara injerencia de los poderes anglosajones es decir detrás de la fiscalía general del estado y lo hemos presentado en reiteradas ocasiones está la central de inteligencia americana y esto no es producto de la imaginación del chochólogo está el FBI están las fuerzas ¿sí? del departamento de estado de los estados unidos y están también los recursos y el fortalecimiento técnico y operativo de la embajada de los estados unidos digo es tan sencillo como esto dos más dos ustedes van y consultan en la sección de transparencia de la fiscalía general del estado y descargan las contribuciones las donaciones que ha hecho la embajada de estados unidos a la fiscalía general del estado y van a identificar un patrón ponga atención y mucho cuidado con este dato perturbador mi querido chochólogo chochóloga van a identificar que la embajada de estados unidos ha hecho aportes financieros técnicos logísticos operativos en áreas que son estratégicas por ejemplo la fiscalía que combate la delincuencia organizada transnacional conocida como fedote la unidad ¿sí? y fiscalías especializadas que combaten al crimen organizado y la delincuencia organizada esto es casualidad no no es casualidad es causalidad es producto de las decisiones políticas de este gobierno y es producto producto de la alianza política y estratégica que tiene el ecuador hoy por hoy con estados unidos nadie está diciendo que no lo tenga pero por favor tengamos un poquito de sindéresis y criterio al momento de generar esas alianzas la prioridad tiene que ser luchar contra el crimen organizado luchar contra el crimen organizado no bajarse los pantalones con el poder de turno no entrar a la disputa geopolítica innecesaria cuando los intereses de los ecuatorianos es ampliar la oferta exportable poner productos que compitan a nivel global tener cómo comercializar de manera más ágil a nivel internacional armar alianzas que permitan fortalecer la seguridad pública armar alianzas que permitan digamos la transferencia de información para combatir al crimen organizado utilizar a las embajadas para hacer un trabajo mancomunado y combatir a esta a estas bandas delictivas que hoy gobiernan el país no pues prestarse para la persecución política para el para la judicialización para pinchar teléfonos celulares para perseguir a políticos que no coinciden con la visión hegemónica de los Estados Unidos o sea eso a mí me parece que es reprochable repudiable del accionar de la Fiscalía General del Estado y creo que está a la vista de absolutamente todo mundo solo hay que tener apenas dos dedos de frente bueno a pesar de que ellos te han presentado una demanda pero lo que se llama la atención es que todos los programas cuando te refieres a ellos casi que los están bajando están denunciando ellos a a a a a youtube para que se bajen los programas porque ellos si te están demandando están insistiendo en que no quede ese contenido colgado mira mi querido Jaime lo que hemos tenido que resistir estos últimos dos años realmente ha sido un absoluto reto un absoluto desafío tres procesos legales en menos de dos años acoso en redes sociales me han vinculado con la legisladora con la que trabajo en otros términos realmente descabezados fíjense ustedes los comentarios en la cuenta de X me han acusado de violación sin importar que yo tengo familia sin importar que yo tengo un hijo sin importar que yo tengo una esposa una madre me han acusado en redes sociales de una serie de barbaridades que nunca han logrado probar es tan fácil como esto ustedes vayan al consejo de la judicatura y consulten los procesos judiciales que tiene Andrés Durán y que con absoluto orgullo lo cuelgo en mi pecho me han denunciado funcionarios públicos corruptos corruptos a mí no me pesa la boca en decirles corruptos y eso para mí es un orgullo porque he tratado de combatir a esa gente desde mi trinchera desde la información y el periodismo de investigación y esta gente que me termina denunciando no ha logrado probar no ha logrado probar una sola de las cosas que me me dicen me mencionan me acusan en redes sociales mi familia ha vivido acoso yo he tenido que ver a motorizados pululando por alrededor de mi domicilio he recibido mensajes amenazantes de que me van a matar de que ya saben dónde estoy que ya saben dónde vivo han intentado meterse con mis labores cuando laboraba trabajaba en la asamblea nacional como asesor legislativo se han metido con absolutamente todo estos dos años han sido de una prueba increíble para demostrar no sólo de lo que el chochólogo Andrés Durán está hecho sino de lo que los ecuatorianos estamos hechos porque a pesar de esa circunstancia hemos tenido el tesón de seguir adelante por favor déjame ser infidente Jaime cuántas veces hemos conversado y tú me has dicho no hermano dale hay que seguir hay que revelar las cosas si tenemos la documentación para adelante cuántas veces hemos conversado y te he dicho mira la información que tenemos acá esto necesita conocer la ciudadanía y la gente y me has dado todo el apoyo y todos los colegas me han dado todo el apoyo yo creo que eso es lo que tenemos que valorar eso es lo que tenemos que ponerlo sobre un pedestal el compromiso que tenemos con la ciudadanía y a pesar de esas circunstancias que no han logrado demostrar absolutamente nada me dijeron que yo manejo un troll center del correísmo me dijeron que yo opero en la asamblea nacional para armar campañas en contra de la fiscal Diana Salazar y Daniel Novoa salió un tipo a acusarme de manera temeraria y maliciosa sin presentar un documento se han metido con mi familia con lo que yo más amo ahorita que hablas de todo esto que mencionas y de las cosas que te involucran obviamente sin prueba alguna ¿tú crees que hay alguna injerencia por parte de la fiscal? a eso iba no tengo pruebas para decir que la responsable de esto es la fiscal pero si tengo pruebas para decir que los responsables de todo esto son personas que están detenidas en la cárcel 4 y cuyo nombre es Giovanni López Tello si uno de los fundadores no propietario jurídicamente hablando pero uno de los fundadores del medio de comunicación La Data que tiene varias cuentas falsas varias cuentas de masificación de contenidos donde se ataca a funcionarios públicos a políticos a periodistas él todavía tiene a pesar de estar privado de su libertad todavía tiene injerencia dentro de este medio de comunicación que por cierto salió en el listado que cobra ¿cuánto? 19 mil dólares 19 mil dólares por pago ¿aún tiene injerencia a pesar de estar privado de su libertad? miren próximamente haremos una revelación que va a dejar sin palabra más de uno hay audios tengo en mis manos audios de este señor dando directrices desde la cárcel contactándose según mi fuente según mi fuente con los que serían asambleístas políticos pactando con políticos con asambleístas con legisladores desde la cárcel desde una penitenciaría ¿sí? desde un centro de privación de libertad dando directrices de cómo tienen que operar política y comunicacionalmente y yo soy el corrupto yo soy el responsable de utilizar cuentas y campañas trolls yo soy el que ha hecho las cosas de manera torcida si entiendo bien y que entienda la ciudadanía Andrés perdóname que te interrumpa pero tú me estás diciendo que Giovanni López el privado de la libertad que todo el mundo conoce por un caso muy sonado en el país que no lo voy a nombrar por respeto a la memoria y a la familia de la persona fallecida creo que se quedó congelado porque lo veo congelado se congeló se congeló quedó como artista ahí totalmente congelado pero me sorprende escuchar que una persona privada de la libertad y que ya tiene algún tiempo privada de la libertad está en la cárcel cárcel 4 se comunique y dé directrices ¿no? a un medio de comunicación y también se comunique y dé directrices eso acuerde con asambleístas por amor a Dios no entiendo o sea no entiendo ¿cuál es el control que hay en la cárcel? como llegó a la cárcel 4 también porque él debería estar en la cárcel por último en la cárcel de Cotopaxi en la cárcel 4 están personas que me imagino tienen un buen comportamiento han sido personas o personas que tienen riesgos dentro de la cárcel no sabemos el comportamiento al menos no se ha escuchado nada pero ¿cómo es posible que tenga la capacidad tenga los elementos una persona para contactarse para armar llamar por teléfono o sea es una cosa impresionante y encima recibe ese medio 19 mil dólares ¿no? qué bien ¿no? ¿ante qué estamos? ¿ante qué estamos? y recién creo que lo cambiaron a la cárcel 4 recién hace poquito nomás hace poquito nomás entonces ahí podríamos asumir ¿no? una hipótesis en nuestra cabeza que si tiene injerencia con gente de afuera para que lo hayan cambiado así como al gordo lucho que lo mandaron de la roca a la cárcel de Cotopaxi reciéncito nomás ¿no? así gracias Andrés dice JP Bonilla Ecuador en directo y a todos los periodistas independientes son los nuevos patriotas que están fundando un Ecuador más digno gran trabajo gracias JP Bonilla por el aporte al superchat quien pueda hacer otro aporte hágalo nomás con confianza está invirtiendo bien en este medio digital ahora sí vamos con el chochólogo que recuperó la señal bien nuevamente la tercera disculpa del caso la tercera vencida dicen pero acaba de regresar la luz y la energía eléctrica entonces acabamos de recibir un atacazo de energía y bueno no aguantamos con los con los choques así que bueno ya estamos nuevamente acá mi querida Carlita me decías mil disculpas te decía a ver Giovanni ¿cómo es eso? Giovanni Andrés Andrés perdón a ver Andrés te decía que un poco para dejarle claro el contexto a la gente te decía que Giovanni L el privado de la libertad está privado por un caso muy conocido de una artista bastante conocida ecuatoriana en estos momentos tiene acceso a su teléfono celular habla con asambleístas da directrices y está vinculado a un medio de comunicación que tiene una pauta de 19 mil dólares del gobierno ¿es así? o yo comprendí mal o estoy en la equivocada porque esto va a sorprender al pueblo ecuatoriano porque el pueblo a este señor ¿no? por las circunstancias que pasaron en su momento incluso el pueblo lo castigó lo rechazó y aplaudió incluso que él esté preso ¿no? más allá de las circunstancias de que si pasó no pasó no voy a tocar ese tema pero es así ¿y desde cuándo está en la cárcel 4? permíteme permíteme decirte que próximamente vamos a tener revelaciones de esto mil disculpas que te deje así pero lo que tú acabas de decir es eso el Ecuador tiene que conocer quiénes son los verdaderos operadores comunicacionales del gobierno de Daniel Lobo el Ecuador tiene que conocer por qué los traslados de este sujeto dentro del sistema penitenciario el Ecuador tiene que conocer por qué una persona por qué una persona que ha sido procesada por un delito común está en la cárcel 4 el Ecuador tiene que conocer por qué le pide visitas visitas de periodistas del medio de comunicación la data a la cárcel 4 a ver dejando claro quiénes quiénes podrían quiénes pueden pedir traslado o a quiénes se recluyen dentro de la cárcel 4 a ver la cárcel 4 es una cárcel categorizada para funcionarios públicos y no por delitos comunes sino por delitos contra el aparato público por presuntos delitos contra el aparato público el señor ha sido procesado por homicidio por femicidio perdón en el caso de Sharon entonces yo creo que esto es importante decirlo cómo puede ser que un femicida una persona que ha sido procesada dentro de la categoría de delito común esté involucrado digamos o esté resida esté encarcelado esté retenido en la cárcel 4 cómo puede ser posible aquello y cómo puede ser posible que se haya facilitado los pases por el sistema penitenciario de este país cuando él estaba en Guayaquil es que hay cosas que no se entienden cómo puede ser posible que él tenga acceso a un teléfono celular cómo puede ser posible que su medio de comunicación ustedes acaban de decir 17 mil dólares la cifra es mayor 19 mil la cifra es mayor la cifra es mayor e insisto en esto mi querida Carlita mil disculpas va a ser presentado de manera oportuna qué importante qué importante y se lo vamos a dejar ahí a la ciudadanía que esté pendiente de de el chocholo o el programa de Andrés Durán porque hay muchas cosas que hay que revelar no se nos va el tiempo vamos con otro tema que tiene que anunciarnos el día de hoy Andrés Durán debido al tiempo porque a las 10 y 30 tenemos la entrevista del expresidente Rafael Correa en palabra suelta este Andrés tú hoy nos ibas a anunciar algo algo importantísimo para los ecuatorianos y para la audiencia del chochólogo y de los especialistas cuéntanos has tomado una decisión justamente hace pocos días atrás quiero que salga de tu propia boca bueno qué bueno que regresó la luz en tal caso porque quiero contarles la decisión que he tomado y que es producto de todo esto que les acabo de que acabamos de charlar ¿no? Andrés Durán el chochólogo un poco en este momento creo que es oportuno despojarse de su atuendo y decirles con absoluta franqueza con absoluto con absoluta transparencia que producto de este trabajo de investigación y de periodismo que vengo realizando y hace tres años atrás y valorado y después de esta valoración y de esta discusión incluso en el seno familiar quiero anunciarles que Andrés Durán será candidato a la asamblea nacional por la circunscripción conocida como cantones de pichincha ha sido una decisión no sencilla créanme que a mí esto de ser o incursionar en la política o aspirar a una curul dentro de la asamblea nacional no es algo que a mí me quite el sueño por el contrario creo que la información que tengo el poco conocimiento que he logrado acumular en este tiempo me permite tener un poco de claridad al respecto de lo que sucede en el ámbito de la inseguridad en el ámbito de la violencia en el ámbito del combate a la delincuencia organizada en este país así que mi deseo desde lo más profundo de mi corazón es que en el Ecuador gobierne la paz en el Ecuador tengamos días y tiempos mejores es por esa razón que aprovecho también para agradecer a nuestro Frente Ciudadano Progresista que es la plataforma la organización social y política que ha permitido que hoy por hoy yo sea candidato a la asamblea nacional por pichincha y agradecer también al movimiento reto que es el movimiento que auspicia la candidatura del chochólogo Andrés Durán las cosas a veces en la vida se da y son un cúmulo de acciones que uno no las espera créanme les digo desde lo más profundo y desde lo más sincero de mi corazón no era algo que yo estaba persiguiendo de hecho me apasiona el hecho de estar frente a los micrófonos a las cámaras dirigirme a la audiencia compartir con ellos leerlos retroalimentarme y dar testimonio en tiempos difíciles pero hoy yo creo y estoy convencido que la lucha es política es institucional si esta situación no cambia al país le va a quedar minutos y segundos contados esto es una pesadilla lo que vive el Ecuador y tenemos nosotros la obligación política y moral como patriotas de tratar de cambiar esta situación y es por eso que saltamos de salida ¿por qué distrito de Quito o de Pichín Chabás? bueno brevemente les comento que el chochólogo Andrés Durán estará en los cantones de Pichincha son siete cantones Rumiñahui Cayambe Mejía Pedro Vicente Maldonado Pedro Moncayo San Miguel de los bancos y Puerto Quito así que tendrán el mal gusto de ver este rostro económico en la papeleta y espero que puedan apoyarte bueno desde ya te deseamos mucha felicidad Andrés de verdad te deseamos bastantes éxitos y sabemos que bueno igual tu trabajo va a continuar y también desde la asamblea vas a poder tener mayor amplitud y fortaleza para poder seguir en estos temas de investigación y bueno yo creo que podremos verlo quizás en la comisión ante corrupción en la comisión de fiscalización me encantaría verlo por ahí investigar me gustaría verlo por ahí tantos casos de corrupción que se han dado me gustaría verlo harías un buen trabajo en fiscalización si es que llegas a recibir el respaldo de la gente de pichincha harías un gran trabajo desde mi punto de vista porque tienes la experiencia conoces lo público has estado dentro de la asamblea ya sabes lo que hay que hacer si a ver yo lo que quiero es servir a mi país quiero servir a mi gente quiero servir a la ciudadanía quiero acabar con esta pesadilla que tiene el ecuador hoy por hoy creo que la asamblea nacional tiene que también elevar su capacidad técnica elevar su capacidad fiscalizadora tener casos concretos y bien delimitados para saber dónde hay que hacer las reformas creo que es momento de pasar del diagnóstico a la solución miren en este país hay mucha gente que vende humo mucha gente que se dice expertos en temas de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado y ni siquiera saben que es un certificado de integración de capital que es algo que empleó la mafia albanesa para lavar todos sus activos y en muchas compañías privadas del país quieren combatir a la delincuencia y el crimen organizado pero no entienden cómo está compuesto el sistema para prevenir y erradicar el lavado de activos del país quieren combatir al crimen organizado y no se han enterado que los criminales están lavando activos en varios municipios en varias localidades del país quieren combatir al crimen organizado y no se han dado cuenta que el maleante no sólo es aquel pandillero armado encadenado que pulula por las calles sino también es empresario de cuello blanco que deposita dinero dentro de esas estructuras criminales entonces yo creo que ese conocimiento me va a permitir fiscalizar me va a permitir legislar y sobre todo combatir los principales problemas que tiene la ciudadanía la asamblea nacional tiene doce doce atribuciones y deberes constitucionalmente hablando y tiene veintiuno en la ley orgánica de la función legislativa así que hay mucho trabajo por hacer y yo creo que necesitamos personas que tengan conocimiento del funcionamiento de la asamblea nacional pero sobre todo también capacidad técnica porque si no eso se convierte en un zainete en un circo y hay que cuestionar aquello cómo puede ser posible que candidatos hoy por hoy aspirantes a la presencia de la república que en su momento lideraron la asamblea nacional tengan centenas de faltas decenas de faltas a una que es la principal función del estado ecuatoriano eso tiene que terminar eso tiene que acabar y por esa razón he decidido ir a la asamblea nacional contar con el apoyo de los ciudadanos y sobre todo luchar contra la corrupción el crimen organizado y erradicar este problema que es el lavado de activos al que nadie le parábola Andrés queremos agradecerte por tu tiempo y gracias también a la audiencia que ve con buenos ojos tu candidatura a la asamblea nacional hay mucha gente que incluso quiere ser parte de pronto del apoyo que te van a dar como candidato a la asamblea nacional así que hay gente que está escribiendo en el chat de youtube gracias Andrés más que nunca los que quieran apoyar apoyémosle colaborémosle porque enfrentar una campaña a Chiro realmente es complicado así que voy a pedir que pongan el hombro para poder empujar esta propuesta que es una propuesta ciudadana insisto es una propuesta ciudadana así que las órdenes así es gracias Andrés nos vemos en otra ocasión tenemos que seguir conversando ojalá en la próxima tengamos y después lo tendremos como candidato también y lo tendremos como candidato y cuando venga Guayaquil también lo entrevistamos acá en estudio gracias mis queridos amigos gracias querida querida Carlita querido Jaimito y mil disculpas esto ya se me sale de las manos agradezcan al gobierno del presidente Cato nos vemos en una próxima gracias Andrés Durán el sochólogo y mil disculpas